hola mis queridos amigos cómo les va bueno esta vez seguimos en el apegadero ángel fernández ya muy conocido de mi maqueta pero esta vez les quiero mostrar algo diferente algo más en detalle vamos a mostrar una por una las edificaciones de toda esta parte de la maqueta y el vídeo va a continuar hasta que se me acabe la memoria del celular arrancamos aquí podemos apreciar propiamente el apegadero con su fuego interno todos lo conocen ya vamos a hacer un pequeño zoom ahí lo tienen lo pueden apreciar es una típica parada de construcción en concreto del ex ferrocarril provincial acá está el nomenclador mírenlo bien no vaya a ser que se olviden y continuamos hacia el sur y nos vamos a la parte en que la vía está usurpada acá los vecinos viendo que ya el tren no circulaba más se pusieron un taller y una gomería para poder paliar de la crisis obviamente trabajan todo en negro no facturan una mierda muy bien de lo como hacen muy bien de lo que hacen quise decir porque así se evitan que el estado le saque la poca plata que tienen en el bolsillo bueno acá les muestro un poquitito las torres de alta tensión después de 200 años llegó la electricidad a la argentina y el semáforo de nuestro querido amigo santiago de la marca así lo pueden encontrar tanto en youtube como facebook si le gustan sus semáforos la verdad son de una calidad muy buena continuamos ahora vamos a mostrar la primera de las edificaciones que es nuestra esquina de la calle perón perón y néstor kirchner esta construcción es de nuestro amigo ahí la puede enfocar bien daniel genovés el taller mecánico también es de él daniel genovés también lo pueden encontrar en facebook muy buenos son sus productos en 3d seguimos mostrando el barrio esta vez nadie nos va a venir a peronizar y vamos con la primera edificación en fibrofácil que es de nuestro queridísimo amigo de casilda fabián jugué nvm hobbies lo pueden encontrar así también en facebook o en google también otra de nvm otra de nvm y ya llegamos a una de producción mía que es la estación de montechingolo esta si es completamente artesanal y nos vamos a parar acá en el nomenclador me estaba olvidando de algo por favor esta es una de las mejores que me quedo de fabián jugué nvm hobbies ahora si nos paramos en el nomenclador y vamos a esperar al último tren carguero que se animó a transitar las vías de nuestro queridísimo ferrocarril provincial ahí se escucha su el andar de sus motores y se está acercando hacia nuestra querida estación de montechingolo vamos a ver qué sorpresa nos depara el destino acá viene el agt 22 y bueno en este caso solamente con un furgón de cola un poco cortito el tren pero bueno después de la nacionalización del general nos quedó muy poco bueno gente les mando un saludo espero les haya gustado el vídeo y cuídense del monstruo conocido como Juan Domingo Argentino un saludo